Tras la desinformación que se ha difundido en redes sociales sobre las vacunas y su eficacia, lo que deriva que algunas personas se niegan a la inmunización, el infectólogo zacatecano Joel Correa Chacón informó que cualquier vacuna de las distintas farmacéuticas que se aplican en México y sobre todo en Zacatecas, tiene un porcentaje de eficacia arriba del 90%. Para hablar que una vacuna es eficaz es cuando tiene una protección arriba del 50%, así lo establece la Organización Mundial de la Salud, que tenga una protección arriba del 50% de no enfermarnos. Estamos hablando que todas las vacunas, cualquiera de todas las vacunas que se han aplicado a nivel mundial y específicamente en nuestro país en México, la protección va desde un 70% a un 95%, entonces estamos muy por arriba de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Ahora, prácticamente el 100% de las vacunas andan entre un 95% y un 100% de efectividad sí contra muerte. Entonces, no hablemos de marcas, todas tienen este nivel de protección contra muerte. Entonces, no hay un riesgo, dijéramos así, o estamos disminuyendo el riesgo de mortalidad. El riesgo por enfermedad grave sí se está dando, pero no en una proporción tan alta comparado con el no vacunado. Si nos vamos al no vacunado, que prácticamente el 15% de los no vacunados que se enfermen van a tener una enfermedad grave y entre el 5 y el 7% van a llegar a fallecer. Acá estamos hablando de menos del 1% que pudiera presentar alguna complicación grave, dijéramos así. Entonces, respecto a los efectos secundarios que se pueden presentar, el doctor destacó que no son graves y representa un porcentaje mínimo de aparecer. Muy probablemente vamos a llegar a presentar como un cuadro pseudogripal. Vamos a presentar algo de fiebre, escalofrío, pero no va a durar más de 24 horas, máximo 24 horas y que se puede resolver con un paracetamol. Entonces, prácticamente efectos adversos graves no se han presentado y son molestias mínimas comparado con el beneficio que se está obteniendo por el uso de la vacuna. Menos del 1% cuando se enferme, o sea, un efecto secundario, menos del 0.01% de efectos adversos graves, dijéramos así, ¿no? El doctor destacó que el beber alcohol después de vacunarse no genera daño, pero sí será menos eficaz el efecto. No, claro que no. Yo creo que si sales de vacunarse, te echas una cerveza, no pasa nada. Obviamente, si estás muy alcoholizado, o te alcoholizas de más, o eres un alcohólico, tu respuesta inmune no va a ser igual y, por lo tanto, no vas a tener una buena respuesta, ¿no? Inmunológica, dijéramos, contra la vacuna. Pero no quiere decir que estás desnutrido, alcohólico desnutrido, pues no vas a tener una buena respuesta. Pero eso, a que no te vas a tomar una copa, claro, que lo puedes hacer sin ningún problema. Son de las mentiras que han surgido en redes sociales, ¿no? Para evitar las noticias falsas que muchos se dan en redes sociales, el doctor recomendó visitar sitios oficiales para mantenerse bien informados. Bueno, la Secretaría de Salud tiene sus páginas oficiales en covid.com.mx, donde prácticamente se dan información para todos los niveles, dijéramos así, está muy explícita y yo creo que debemos de acudir a las fuentes oficiales para realmente tener la información adecuada. Toda vez que mucho de la información que manejan en redes sociales, pues no es ningún sustento científico. Y hay que recordar que hay un grupo, los antivacunas, que yo creo que son las gentes que están moviendo todo este tipo de falsa información y que pues debemos de evitarla, ¿no? Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.